Amigos de la Cueva de Knockout, por aquí Candelita Bermúdez con los ecos de esa batalla entre Yerbonta Davis y Ryan García, ya en el T-Mobile Arena, que terminó ganando por la vía del knockout. Yerbonta Davis en el séptimo episodio, como él mismo lo dijo, lo pronosticó, como que tiene una bolita de cristal porque lo avisó y lo cumplió. Terminó con ese gancho al hígado a Ryan García, cuando fue al infight, estaba metidito ahí, fueron al amarre, metió un golpecito y ahí lo agarró con la mano izquierda, paca, en el hígado, retrocedió, puso rodilla en tierra y ahí el referente le dijo, hermano, usted no puede continuar, usted está muerto, golpe al hígado. Imagínense usted el dolor que debió sentir. Además, esa acción retardada del hígado, le pegan, cuente uno, dos, en el tercero ya está poniendo la rodilla en tierra. Imagínense, imagínense usted, usted amigo mío, y yo también lo estoy imaginando, si usted después de una noche de tragos, de pronto el hígado, oh, le duele un poquito, lo que será un golpe de Yerbonta Davis ahí, paca, oh, rodilla en tierra. Yo cuando me tiro unos 7, 8 whisky al otro día amanezco como que, ay, como si me hubiesen dado una puñalada en el hígado. Tú también, ¿verdad? Tú también, bandido, pero no lo quieres aceptar. No, no es para tanto, pero sí, ese golpe al hígado en boxeo, el letal, ¿no? El sello para muchos del boxeo mexicano, como lo impuso en su momento Julio César Chávez, padre, que estaba ahí, por cierto, en la arena con el equipo de TV Azteca, miren, gorrita de Jim Sharp, franelita también de Jim Sharp, Jim Sharp, por favor, patrocíname, regálame la ropa, la necesito, no, no, inclusive está sucia porque es del sudor, del trabajo que se ha hecho durante toda la semana allá en F45, F45, de la mano de Mark Wolbert, fue la semana de Mark Wolbert allá, fue durísimo el entrenamiento, pero volviendo a la pelea, creo que Ryan García respetó desde la primera campana a Yerbonta Davis, creo que Ryan García sabía el peleador que tenía al frente, al principio salió y tomó distancia, pero no lanzaba golpes, o sea, lanzó muy pocos golpes Ryan García, porque sabía que al momento de ir a buscar a su rival, de intercambiar, por ahí le podía venir, el volado creo que era del que más se cuidaba, el volado de mano izquierda o ese gancho al hígado, al cuerpo, lo había tumbado también en el asalto número dos, casi al final, en un round que había arrancado bien, inclusive Ryan García, pero que después entonces lo termina derribando y en el séptimo ya la victoria por la vía del knockout, yo creo que había dicho yo en el ocho, en el octavo, pero bueno, Yerbonta cumplió con lo que había mencionado él, voy a decir algo y es así, en el mundo del boxeo y de los deportes de combates, hay niveles, sí, hay niveles, hay niveles y Yerbonta Davis está más arriba que Ryan García, yo les decía, es el favorito, yo quería que ganara Ryan porque me cae mal, me sigue cayendo mal, ¿y qué puedo hacer? No todo el mundo me puede caer bien, no puedo ser hipócrita para decirle, hermano, usted me cae bien, hermano, no, 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 me sigue cayendo mal, pero no puedo negar que es un gran peleador, que es un gran, gran peleador, yo creo que el único en 135 o si sube a la 140 que le puede ganar en algún momento va a ser Shakur Stevenson, porque es un muchacho rápido, es un muchacho fuerte, es un muchacho inteligente, se asemeja al estilo, aunque es más pegador Yerbonta, el otro es más machacador de rapidez, de movimiento incómodo, creo que es el único que le va a poder ganar, yo sí creo que Yerbonta Davis si enfrenta a David Haney que va ahora contra Lomachenko, yo sí creo que si enfrenta a Haney, para mí se lo gana también, Yerbonta, para mí se lo gana, es de esos asesinos silentes, que van callados de la boca, y va pa, 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 y te acaba, te acaba, así lo ha hecho con la gran mayoría de sus rivales, estaba de la mano ahí de Floyd May Goddard Jr., que quería más cámara que el propio Yerbonta, Floyd, Dios mío, cómo te gusta la cámara, como le digo a un amigo mío, más que al dulce de leche, le gusta la cámara a Floyd Mayweather Jr., había muchísimas celebridades, era un combate muy mediático, estaba Manny Pacquiao, Sugar Ray Leonard, estaba Mike Tyson, Julio César Chávez, estaba por ahí Mark Wahlberg, Mario López, había jugadores de la NFL, había cantantes, habían actrices, habían modelos, había de todo y para todos, en el equipo de ESPN Ocaute estaba Christian Nodal, sí, el cantante Christian Nodal mexicano, uno de mis favoritos hoy en día, sin duda alguna, estaba en el equipo de transmisión, marcaba la diferencia ahí con ESPN Knockout, seguramente usted lo disfrutó en toda América Latina. ¿Qué se viene entonces para Yerbonta? Bueno, puede subir a 140, hay muy buenos boxeadores hoy en día en esa división, llámese los Taylor, los Teófimo López, José Carlos Ramírez, Elchon Cepeda, Reggie Pro Grey, mucho, mucho, mucho talento en la división de la 140 o puede mantenerse en 135 y buscar otro combate, pero ¿contra quién? Porque yo creo que Hini también eventualmente va a subir, ahí se va a quedar Shakur, pero Shakur es de top round, va a dificultar un poquito lo que sería la negociación, lo que sería muy complicada que se dé, muy, 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 muy difícil que se cierre esa negociación. Yo les voy a dejar, los voy a dejar, hoy es domingo, más adelante voy a grabar el video de Pavlovich. Muchos están diciendo va a ser campeón, le va a ganar a John John, muchos dicen por ahí John John va con Miosic y no va a agarrar la pelea con Pavlovich. Calma pueblo, calma pueblo, yo les voy a grabar un videíto de eso, me voy a quitar la franela para que vean mi trabajo durante la semana, lo que hice en este F45 de Mark Wahlberg y me voy a dar un chapuzón, perfecto, un clavado, voy a hacer ahí, camarógrafo está por favor pendiente que con eso voy, con eso voy, miren, miren, con eso amenazo, 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 se la creyeron, ¿no? Hoy es domingo además de cocina, ya estoy preparando una carnita como estilo Mongolian beef, china picantita con cebollita picada, con cebollín ahí, con una salsita, lo puse a fuego lento, tengo un arrocito blanco, se lo pongo encima y va a ser espectacular, además de dulce, tengo tres leches que nos vendió una amiga que son increíbles aquí en la ciudad de Miami y hoy es un día de maratón de serie de Breaking Bad, voy a ver un poquito de ontarage, voy a ver películas, tengo muchas cosas en mente, quiero ir a la playa, quiero broncearme, quiero ver chicas, quiero ver bikinis, quiero ver de todo, hoy es un día anteando eléctrico, eléctrico, por favor, el agüita, no importa que pierdas un poquito el nivel de la cámara, no pasa nada, la gente, no, 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 esta se volvió loca, esta se volvió loca, no, 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 miren, miren, esta se volvió crazy, lo que acaba de hacer ha sido un blooper para el recuerdo de la cueva del knockout, esto es un blooper, señores, no lo vayan a pasar, cuidado, no lo vayan a pasar, cuidado, que estoy helado, estoy helado en todas partes, estoy helado en todas partes, tengo que cortar este video, ya lo saben, la cueva del knockout, active la campanita, denle like, cuéntela a sus amigos, este escandelita a Bermuda es un tremendo blooper, culpa de la productora que lo va a pagar caro, un mes sin paga, tienes un mes sin paga, hasta luego.